Ellos se reunieron en el núcleo para darle la bienvenida al maestro Domenico Lombardi, quien fue director musical regional del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de La Guaira desde el año 2005, y quien realizó una ardua labor junto a la gerente estadal licenciada Dina Cáceres para formar y hacer crecer musicalmente lo que hoy día es el Sistema La Guaira. Además de director, el maestro Domenico es pianista y viene al país para visitar a los niños y jóvenes del Sistema La Guaira y seguir disfrutando de esta hermosa labor que llevamos día a día. Además de cumplir con compromisos con la Cátedra de Piano del Conservatorio de Música Simón Bolívar, el día de ayer se vistieron de gala para hacer un merecido homenaje al maestro que llenó de mucha música y pasión, demostrando una vez más que el Estado y la Guaira, aquí señores, hay talento y a montones. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Amén. Y así va a ser. Maestro, un mensaje para nuestra audiencia, para nuestros jóvenes. Un mensaje es, crean en la música, hay que seguir formándose. El estudio es fundamental para la propia persona y para la propia familia y para la comunidad. Un ser lleno de cultura es el que tiene el futuro por delante y puede ser cualquier situación en negativo, lo puede enfrentar de manera positiva y con tanta fortaleza. Pues la música es vida. Así es, así es. Muchas gracias, Maestro Lombardi. Gracias, un placer. Y bueno, entonces nos daremos pronto vernos y, como le decía Ari Yuri, pronto vamos a hacer un gran concierto lírico sinfónico con la Regional de Juvenil del Estado Vargas. Y bueno, entonces ahí estaremos en contacto para hacer un evento en conjunto con ustedes. Perfecto, los estaremos esperando con las puertas abiertas, claro que sí. Gracias. Y de nuevo, verdaderamente a nombre también de la licenciada Tina Cáceres, por todo el apoyo de ustedes y, bueno, un abrazo a toda la comunidad del Estado. Amén. Un abrazo y gracias, Maestro. Igual.